¿Por qué andaste a tatuada la mano? ¿No te avergüenza? No. Agarro todo esto y te lo embarro en la cara. No vale, me pongo a hacer guerra con vos. Ah, ¿con qué así de abusiva? Ah, no, hombre, es que ya te cambiaste. Ahora está Angie, ya no la conozco. Aguántese. Ah. ¿Dónde está la humildad que te caracterizaba el buen corazón en ser buena con la gente? Pues eso ya se perdió. Tan lindo el niño, tan lindo el niño. ¿Se dan cuenta? Ay, hombre, deja de estar diseñoso. Lo afirmó. Ay, veanme mi fin, ¿qué? Carlos, papi, ¿no has escrito en la pared? ¿Todavía tengo tres? No, hombre, papi, ya, elige una. A ver, dime las tres, yo te digo cuál. Ay, bueno, entonces dime dos o una, lo que sea, pero escríbela ya. ¿Por qué hay una? ¿Por qué nos estamos pudriendo aquí adentro? No, esa no es la respuesta correcta, niño. Yo no quiero esto. Pero ya en dos días vamos a salir como... Pero sí quiero la carne. Thriller night. Ay, no, no. Perto, lo siento, no sé. No, es una broma, yo te lo enseñé. No, mentira, que Franceli fue la que me enseñó, pero ahorita sí no lo quise hacer, de verdad. Ven lo que se ha convertido. Yo no le hago la culpa, lo lamento mucho. Quien sirve a ese propósito, que hasta se tira pip, es este señor que está aquí asentado a la par mía. Mira, Angie, si tratas de quemarme, tratas de demostrar que tú eres perfecta, yo no. Eh, bropeón. ¿Qué es eso? ¿Por qué dicen eso? ¿Hasta tú lo has dicho? No. ¿Qué es eso? Has dicho, bropeón. No he dicho eso, Denise. Eso sí no lo he dicho. Eso sí lo has dicho. ¿Sabes por qué no lo he dicho? Porque yo no sé qué significa eso. Sí sabes. Al chile sí he dicho eso. Al chile sí. Sí lo has dicho. Porque ya me dijeron qué significa. Puro peón. ¿Yo le he dicho eso, Denise? Sí, has dicho, bropeón. Pregúntale a Dalu, ¿en qué momento lo he dicho? Angie. Digo, Dalu. ¿Verdad que Angie ha dicho, puro peón? Sí. ¿Sí lo has dicho? No lo he dicho. Ahorita que venga Charly le preguntan. Bueno, ya. Pero sí me has dicho, puro peón. Vaya pues. En tus sueños. Sí. Qué vieja. Sí.